Bueno hijo, yo ya me voy a ir, quiero que te portes bien aquí en la casa y no vas a estar saliendo, ya te dije, a mi no me tocó que ir a patrullar muy lejos, voy a estar por acá cerca, por acá cerca en la vuelta, ahí voy a estar y ojalá, no te quiero ver con tus compañeros esos malandros que te andas cargando, yo ya voy a regresar, no, esto me va a servir, en mi trabajo siempre me sirve, ya te dije pues no me vas a estar saliendo, yo ya voy a regresar, vaya mamá ahí se tiene cuidado allá, hay que cuidar la casa pues, vaya mamita, ahí tenga cuidado cuando dispara, a ver, mi mamita ojalá que tenga mucho cuidado porque ese trabajo que hace es muy peligroso, a veces llegan ladrones o algo, me da miedo pero bueno, es su trabajo. Primo 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 ¿Qué es Primo? ¿Qué hay? Aquí todavía mi mamá Ah, igual ahí paseando, te venían a enseñar mi... Ah, pa' la cara esa bicicleta vos A huevos es mío Es tuyo Primo Ajá Está bien chula ¿Te hay que ver a lo colado? Órale, como que le cuadró Pa' la cara vos Está bien bonito ¿Se cuadra? Ay Dios, bien chula Nuevo, nuevo no está Nuevo, nuevo no está Ay Dios, ¿qué más? No, es que no está nuevo, lo que pasa es que... Yo quisiera una bicicleta así vos Ah, tú trabajes papá No, ya sabes que a mí no me dan trabajo Mira fe, ¿sabes cómo conseguí? ¿Me puedo botar? Sí, dale hombre, sí Hasta, si quieres podemos conseguir una tuya De veras Neta ¿Qué te parece si qué tal? A ver, cómpramela ¿Te gustaría tener una? Ay Dios, si me la regalas, gracias Simón, es regalado y todo, pero... Yo no sé si te quieres arriesgar ¿A qué? Lo que pasa es que yo aquí mis trances los hago bien calculados y todo Pero no creo que tengas valor vos para conseguir una baica Yo por una bicicleta haría lo que fuera Vení, 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 vení Esperame, esperame, esperame Mira la cara, está bien Oíme, oíme Te voy a dar la opción para que vos le digas ¿Y qué tal si me acompañas? Yo voy a querer una pero de esas rojitas Así ¿Y qué tal si me acompañas, pey? Vamos allá a algún trance No te mueves, yo lo voy a hacer todo Solo porque soy tu primo y buena onda te voy a conseguir una baica ¿Cómo así? Es que no te entiendo bien, bien Mira fe, yo... Yo sé cómo conseguir esa onda Yo sé cómo conseguir la baica y todo Ah, sí Allá en la Exo, no No, mira fe ¿Dónde lo vienes? Por eso, no me quieres acompañar, vamos a hacer un trance ¿De verdad me quieres acompañar? Sí, vamos yo De todas formas te vamos a conseguir una baica igual Una bicicleta y pues si podemos recoger algo más Con pachón y todo Simón, todo, lo que quieras Por eso, pero acompáñame, ponete una camisa negra y nos vamos ¿Pero y para qué? Ah, ponete la camisa negra, hombre, anda y nos vamos Y te atreves un cuchillo Pero mi mamita casi no me deja usar camisa negra Si tu mamá no está, hombre, la tía no está, ella salió Anda ponete una camisa negra y un cuchillo, traete Y yo ya me encargo de los demás, allá tengo todo Pero cuchillo, primo, ¿para qué? Mira pues es que ya dejémonos de tanta paja Eh, no Le vamos a ir a saltar a una casa ¿Ah? Vamos a ir a saltar a la cara, hombre, yo eso no lo hago Yo voy a hacer todo, hombre, yo voy a ponerle el cuete y todo No es cierto que yo quiero una minicicleta y si es más es una moto Es más, esta moto podemos traer, vamos hombre, yo te voy a ayudar Yo voy a hacer el trance y vos lo vas a estar viendo ahí Simón, yo le voy a poner el cuete, así, que me de todo Ay, mi mía, que una pistola nada salió Este teléfono también lo conseguí ahí, aunque algo quebrado Pero a ver cómo lo consigo para ver Allá en... Pues si, entonces, ¿qué? Prende Animate, hombre, vamos Yo lo voy a hacer, hombre, primo Vamos, hombre, mira, ve, no hay problema Yo me voy a arreglar todo aquí Andá poniendo una camisa negra y traete un cuchillo No, pero a mí me van a agarrar Bien, hombre, no crees mi cicleta, si no crees yo me voy Bien, 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 siempre tengo una mimoso, pero... Pero si no crees ni madre, si, hombre, voy a ir a las chicas No, hombre, no, no, papi Vamos, hombre, chaval, si no, eso no pasa nada Todo el mundo lo hace Andá poniendo una camisa negra Espérame, ahorita voy a venir Y si no hay un cuchillo, yo no traigo nada Dale, hombre, que no pasa nada De todas formas, yo me encargo, papi Ojalá que aquí no tenga problemas Porque esta gente de esta zona Son muy perioneras y problemáticos ¿Cómo no va a querer una nueva si sabe que aquí está todo? Ah, ya, ya, ya está Sí, ese está mejor, mejor, más grande, entre más grande, mejor Vamos Con esto mata a los pueblos Simón, yo ya sé en qué casa ir, vamos Vamos, vamos Vamos Vivo, vámonos Dejemos la bicicleta de la pobre Callate, hombre, si la señora está desmayada, se quedó aquí Vámonos Se abogó por todo lo que yo... Vámonos, hombre, si así era el plan Aquí no hay que tener compasión de nadie, vámonos Pero la pobre señora Llévate la baica, vamos Apenas eso, vámonos, va a venir la jura Ay, mi bicicleta No, ya, mi bicicleta Estoy desmayada Ay, mi emoción, desgraciado Ay, 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 ay Ay, 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 ni siquiera ¿Cá ves que va corriendo? ¿Me ven hasta siguiendo? ¿Qué es? ¿No hay nada que ver, Poli? Yo lo que pasa es que tengo prisa y tengo un mandado que hacer, por eso voy corriendo Pero desde que me están siguiendo no hay nada que ver aquí, en este lugar ¡Seguro! ¡Vamos, señorita! ¡Va, pues! Señorita oficial, a la orden. ¡Va, pues! ¿Cuánto fue? ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, doña, doña, doña! Estaba llorando, ¿qué le pasa? ¡Cállese, pobre, señor! Había entrado dos ladrones en mi casa, me robaron mi bicicleta y una mi plancha nuevita, si no le ha estrenado a usted. ¡Pero vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! Por justo ya lo corrí, ya no lo vi. ¿Para dónde agarró saber? ¡Usted aquí pará, no! ¡Aquí de los lugares! ¡Caminándose! ¡Pero es que a mí aquí me pusieron! ¡No puedo irme yo para allá! ¡No, hombre! ¡Hay que vigilar las calles! ¿Qué es? ¡Para esa espada parada! ¡Ahí tuviera un tronco! ¿Y usted, hombre? ¡Menea, ese poli! ¡Ay, señora! ¡Usted hubiera andado por allá a cavarlos las gatas! ¡Pero aquí no ha pasado a nadie! ¡Y aquí lo pusieron a parar! ¡Qué sé yo! ¡Se cabeceando a usted allí! ¡Algusto ya no va a sentar porque ya se lo llevaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero vamos! ¡La podemos ir a buscar todavía! ¡¿Qué va a ser eso?! ¡Sólo los montes! ¡Voy a ir a ver! ¡Nice! ¡Mira Sara! ¡Para dónde! ¡Qué monterrano se me piensa a ver usted! ¡Son unos bandidos sin vergüenza! ¡La verdad es que aquí en esta calle hay mucha delincuencia! ¡Sólo los ladrones! ¡Sólo los ladrones! ¡Sólo los ladrones! ¡Pero va a ver que algún día van a caer esos ladrones! ¡Tienen que caer! ¡Pero si usted también se mueve! ¡Si ahí ya está cayendo parado! ¡No va a caer nada! ¡Vamos a ver qué hacemos señora! ¡Va, Dios pues! ¡Va pues! ¡Ah, Juan, pues sí! ¡Ay, déjalo! ¡Y de todas formas yo me contigo otra! ¡Por tu alma! ¡Hombre, es que no hay que tener compasión de nadie! ¿Entonces qué? ¿Te gusta la bicicleta esa? ¡Está chula! ¡Está chula, Juan! ¡Pero mira! ¡No salió en el aire cuando vení! ¡De por gusto me sacrifiqué! ¡No hombre! ¡Eso ya es lo de menos! ¡Ay también! ¡Me acaparé una plancha! ¡Te la voy a dejar! ¡Mirá! ¡Porque yo tengo! ¡Tenés! ¡Yo tengo ahí! ¡Ah! ¡Yo no tengo! ¿No tienes? ¡Ahí para la tía! ¡Que les sirva en algo! ¡Sí! ¡Eso sí te digo! ¡Ojalá que les estés contando cómo lo conseguiste! ¡Voy a decirle que por ahí un vendedor te lo dejó fiado o barato! ¡Ojalá que les estés diciendo que anduviste conmigo! ¡Pues la viejita que hace! ¡Tal vez se le dio! ¡Que valga madre! ¡Hombre la viejita! ¡Y no ahí vamos a traer la bicicleta pues! ¡Sí! ¡Pero tal vez sea! ¡No tenga compasión! ¡No hay que tener piedad de nadie! ¡Va vivo! ¡No le vaya a decir a su mamá que estuvo conmigo! ¡Va pilas! ¡Yo ya me tengo que ir ya! ¡De todas formas yo lo que quiero siempre lo consigo! ¡Déjalo conmigo! ¡Anda a trabajar papa! ¡Ahora si quieres vamos a dar otra vuelta! ¡No! ¡No pero yo quiero jugo ahorita! ¡Que mi mamá no me dejo el piezo! ¡Como ya te dije que no ganamos! ¡En el cañal pagan bien! ¡Pero si quieres vamos a dar la vuelta a la esquina otra vez! ¡Y allá! ¡Ah no! ¡No! ¡Ya me dio miedo! ¿Ya lo querés decir ya? ¡Pero mira por lo menos ya conseguimos tu baica loco! ¡Sí! ¡Ah pero ella es de mujer! ¡Yo quería uno de uno! ¡Yo me voy ya! ¡Ojalá que le estés diciendo a tu mamá! ¡Porque no quiero que me andes siguiendo! ¡Porque tu mamá es una! ¡Un sope! ¡Es una sope! ¡Es policía! ¡No es poli! ¡Es... ¡Es un chonte! ¡No me gusta! ¡Odio a los policías! ¡Ah bueno! ¿Para qué andas odiando a mi mamá? ¡No hombre! ¡Ahí dice a tu mamá! ¡Que pida pistos! ¡Ella a la gente! ¡Solo pistos van a sus policías! ¡Ay! ¡Yo sé ya saber! ¡Le pide pistos! ¡Cuando los para le saca pistos! ¡Grandes chuchos que son! ¡Deja de estar pidiendo pistos a la gente! ¡Hombre! ¿Usted qué cree? ¿Su mamá qué cree? ¿Que la gente así regalado gana el pisto? ¿O qué? ¡Sabe! ¡Gran chucha que es! ¡Va vivo! ¡No seas tarado! ¡Menso! ¡Vivo! ¡Ya me tengo que ir! ¡Vaya! ¡Ya cualquier cosa que necesites! ¡Si quieres otra bicicleta o una moto! ¡Me avisas! ¡Ahorita quiero una moto! ¡Mejor si es una Pulsar 200 de esas NS! ¡Va vivo! ¡Mañana vengo y a qué hora se va tu mamá el trabajo! ¡No sé! ¡Menso! ¡Vivo! ¡Este! ¡Ah pues! ¡Ahí venís mañana! ¡Mañana quiero una de mis motos! ¡Bueno sé que no es lo correcto! ¡Pero! ¡Es que yo quería una de mis bicicletas también! ¡Ah! ¡Esto aquí se queda! ¡Ahí se queda! ¡Me arrojó la planta! ¡Me voy a llevar! ¡Papá! 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 ¡Hijo! ¡Ave vine! ¡Ah mamá! ¡Ya vino mamá! ¡Ya! ¡Ah vaya bien! ¡Papá! ¡Ahorita les traigo sus pies! ¡Va! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¿Cómo te salió? ¡Ay! ¡Me fue! ¡De lo mejor! ¡Sí! ¡Casi le puedo decir que este día fue el más fantástico! ¿Por qué hijo? ¡Ah! Porque... ¡Sí mamá! ¡Ah! ¡Le tengo una sorpresa! ¿Cuál es? ¡Espéreme! ¡Cierre los ojos! ¡Cierre! ¡Hágrenselo con tu mano! ¡Apúrese mamá! ¡Ahorita vengo! ¿Ya? ¡No! ¡Apúrate porque estoy muy cansada! ¡Ya! ¡Sorpresa! ¿Y eso de dónde lo fuiste a sacar? Por ahí mamá ¿Por ahí será? ¿De dónde lo fuiste a sacar? Yo no te he dado dinero para que andes comprando estas cosas No, mamá pero es que... Decime la verdad de dónde... ¡Ah! Pasó un vendedor y me dijo de... de que yo lo saqué por abono ¿Y quién te vale el dinero para...? Y eso me lo regaló, dijo... ¡Esto! Pasó una señora ya llorando que le había perdido... una bicicleta y una plancha ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Yo no tengo que ver! Ni sé quién es la señora ¿Qué te he enseñado yo? Pedir Pedir, pero no robarlo ¿Sabes qué? ¡Mamá! ¿Sabes qué? ¡Mamá no! No solo porque son mi hijo voy a estarte... ¡Solta ahí! ¡Mamá! ¡No solo porque son mi hijo! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Qué estás haciendo? Ahorita te voy a llevar de una vez a la cárcel para... ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! Si le estoy diciendo la verdad... ¡Decime la verdad! ¡Si no ahorita mismo te llevo a la cárcel! ¡No, mamá! ¡Es que yo la bicicleta la agarré para usted! ¡Decime la verdad! ¿De dónde la fuiste a sacar? ¡A prueba! ¡O nos vamos ya! ¡Mamá! ¡Lo fui a sacar! ¡Ah! ¡Decime de dónde la fuiste a sacar! ¡Esta bicicleta en la plancha de la señora se la fueron a robar! ¿Verdad? ¡No! Me... 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 Es que apenas estamos ganando para los dos, no puedes ir a robar. Que te he dicho yo siempre cuando salgo a trabajar. No te juntezco a nadie que vaya a robar. Pero es que tenía una bicicleta y además todo lo que... ¿Ahorita mismo vamos a ir a entregar eso? Mamá, ya quiten eso. Pero ahorita mismo... ¿Y vos la vas a ir a entregar de una vez? No está bien, mamá. Vamos a dejarlo. Pepe, no me va a llevar preso, mamá. Vas a ver que... Tú mismo lo vas a entregar. ¿No? ¿Usted? ¿No? ¿Acaso yo lo robé? No, no. Pero es que... Mamá, es que me duele. Vamos, rápido. Allá te voy a quitar de esas cosas. Trae la llave, Rabio. Como que no te lo he enseñado, ¿eh? No, no. 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 Gracias.